para el campeonato ya tiene que sí, ya, ya, ya se consiguió la primera victoria contra el Macaragüen ahora no mato que esta salud de Católica se trata de traer el tránsito indudablemente es que son días como para tratar de corregir y salir adelante, ¿no? sí, yo creo que son días como para tratar de corregir con calma, con tranquilidad manejarnos la parte física, una parte táctica yo creo que es el manejo del cuerpo técnico está teniendo una semana muy larga muy buena de trabajo y entonces ahí vamos a tratar de hacer las cosas bien para el partido de domingo ¿Dos días de descanso necesitaban eso? Bueno, la verdad que todos hemos trabajado, yo creo que pasar con la familia no es mucho descanso yo creo que estamos ahí pasándola bien ojalá Dios quiera ya empezamos con pie derecho la semana entonces se refleja el campo de jueves de domingo ¿Cómo manejar el ambiente del entorno que es Barcelona Sporting Club con los resultados? Bueno, yo creo que eso lo maneja con tranquilidad no, por algo estamos, somos buenos profesionales yo creo que hay que manejar las cosas bien yo creo que eso lo maneja también lo que es la parte del cuerpo técnico que es el grupo que es la que es la mejor manera es un grupo muy unido y eso es lo que estamos manejando ahorita con mucha tranquilidad pero hay que tener un resultado ¿Cuál es la reflexión que se hace en un juego de fútbol? ¿La gorra? Bueno, la verdad que todo el todo es para mantener la calma para trabajar el doble que se ha trabajado para así poder reflejar el campo de jueves de domingo la verdad que no se lo maneja el cuerpo técnico uno lo que tiene que hacer ¿Qué es el cuidado del entrenamiento católico? Bueno, sabemos que es un juego tiene muy buenos jugadores como ya lo he dicho una vez los hermanos patas son se entienden mucho han jugado mucho tiempo juntos y creo que ellos son referentes a su equipo ¿Para la posición de visitantes? Claro, sabemos que son un equipo muy joven y que son muy rápidos y nos toca manejarlo con siempre y con ustedes para poder traer los tres puntos allá ¿Qué mejora en Barcelona? ¿Qué merece actualmente la selección nacional que se está preparando para enfrentar el 1-1 ante el Salvador y luego ante el Paraguay? Bueno, ¿qué se le puede decir? Tenemos tres compañeros allá creo que les echamos lo mejor para cada uno de ellos que Dios les bendiga a ellos y que puedan tratar de traer los tres puntos contra el Paraguay que son vitales para la situación del Mundial bueno, Paraguay yo creo que no está en su momento así que aprovecharlo porque también tiene muy buenos jugadores ¿Es provechosa hasta para ustedes y de esa manera ponerse o retomar el ritmo de igual manera con los otros equipos? Sí, yo creo que esta espera nos sirve para poder trabajar de la mejor manera trabajar muy duro para poder así coger el ritmo que teníamos el año pasado y así poder hacerlo y reflejarlo el día mismo como lo he dicho ¿Qué mejorar y qué correctivos hacer? Bueno, eso lo maneja el cuerpo técnico uno como un guardiño que ha sido ahí está, Víctor Valarello